Estamos haciendo la Mesa 13 en las salas de microteatro ahí en San Luis 2849. Estamos jueves, viernes y sábado esta semana. Jueves a las 22.30, 23.10. Viernes 22.50, 23.30 y 0.10. Y este sábado, excepcionalmente, estamos 21.10, 21.50 y 22.20. ¿De qué se trata la obra? La obra se trata de un café donde hay dos mozos, que ya con experiencia de años, esos mozos que uno puede ver en Buenos Aires, en calle Corrientes, en cualquier lado. Y de repente, bueno, aparecen unos personajes que son una pareja que discuten de una manera muy especial, que no quiero spoilear cómo. ¿Quiénes van a participar en la obra? En la obra participamos Luciano Paciotti, Carla Butti, Carlos de Prati y la dirección es de Paola Carovino. ¿Cómo se accede a las entradas para ver esta obra? Directamente ahí, en boletería, sacan las entradas. Siempre hay que estar 10 minutos antes, un poquito más, 15, porque 5 minutos antes hay que estar en la antesala, que es donde después te llevan a la obra, porque empiezan siempre puntuales las obras. ¿Cuánto dura la obra? Las obras de microteatro duran aproximadamente 15 minutos. Así que, digamos, para aquel que por ahí no está muy acostumbrado a ver teatro, es un acercamiento interesante, digamos, si no está por ahí preparado para verse una obra de una hora, ¿no? Y mayormente son de humor, así que también es interesante eso, que vengan a vernos porque son cortas y son de humor, así que se van a divertir bastante. Además de la obra nuestra, bueno, hay 7 obras más, siempre son 8 obras por ciclo, cada mes es un ciclo diferente. Este ciclo, por ejemplo, se llama Por los miedos, y la temática es esa, de los miedos, digamos. ¿Y cómo es tu experiencia siendo actor, comediante y poder participar de esta obra? Y la experiencia siempre es muy interesante, porque tenés muy poco tiempo para prepararlas, porque tenés un mes o a veces menos, coordinar los ensayos, bueno, entonces hay que jugarse a fondo, digamos. Es muy interesante. Tenés poco tiempo para crear un personaje, poco tiempo para ensayar, poco tiempo para lograr la dinámica de una obra que, de comedia mayormente, que tiene su tempo, su ritmo, y bueno, es interesante.